mmm vale, oh, mierda, mierda, mierda y ahí está, creo si muy buen esta otra de las personas que ven el video del día de hoy yo soy Dabo y el día de hoy vamos a hacer un random, por decirlo algo que no tenga muy bien planeado que digamos bueno, vamos a jugar King of Fighters 2002 y se preguntarán por qué este tipo me continuó con las sagas de Pokémon Platina Nozlock pues la verdad es que necesito entender un poco más a mis Pokémon porque no quiero que ninguno de ellos se muera con con Gardenia y su Ross Raid así que bueno, por la mientras vamos a dejar a un lado Pokémon vamos a insertar créditos vamos a dejar a un lado Pokémon y después vamos a por el momento vamos a jugar y ¿cómo se inició esto? y ok, creo que debo estudiar más los controles de esto ahm hola ¿era con E? no, era con F1 ahí está ok, y los controles sí me acuerdo ok, eso era elegido ah, mierda, ahí está, ahí está Atena aquí está siempre dirijo Atena, no me culpen Atena es Dios a Ralph a Ralph ahm el otro me da igual, el otro la verdad me da igual a Ramón jajaja ok ahm a, b, c, ahm primero va Ralph no, mierda no, sí, primero va Ralph y al final Atena lo mejor para el final ok Ralph, tú puedes wow, wow oye, tranquilo, tranquilo, tranquilo viejo no ah, perra uuuh mal momento para tener descompuesta mi tecla de adelante oh my gosh, qué carajo es eso ahora, ahora ahora puro ca- uuuh a ver, yo te tengo que traer el rincón, perra uuuh no sé qué acabo de hacer, pero está bien ah fuck uuuh uuuh perra, deja de moverte ah hijo de la ya virga me va a matar bueno, al menos he tratado de casi matarlo vamos, tú puedes, tú puedes verga qué o sea, no me había matado y ah vale, vale me pego me pego, la verdad sigue acá con el Ramón x, x, no x, x órale más pinche mexicanote que el chile, ¿verdad? y bien puta rubia el güey uuuh ahí está putos ahí está la vista, más doblado ok, y aquí tenemos un Ralph malvado órale güey, métele, que este es el santo uuh, mierda verga ahhhh pende uuuh, mierda, 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 mierda uuuh, mierda, mierda, mierda uuuh, mierda, mierda, mierda quítate güey ahhh zorra verga ok ralph me mató pero 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 bien Athena que es la mejor ahora Athena ok, iniciamos un poquito mal Athena pero no importa tú puedes verga no mames Athena, te van a partir el otro oh my god, no se que hice uuuh uuuh ok jajajajaja merga, ya valí uuuh uh ah, socorro, ahhh ok, ya con eso me gustó la mitad de la vida que tenía que croce Sí, se nos dije Oh, stop, no sé qué madre es Vamos a intentar otra vez Otra vez Vamos a Bajarle la dificultad Ralf y Ramoncito Ahí está A veces, ok, voy a invertir Ralf y Ramon Ahí está A ver Me dijo verga Aguas, aguas Cuidado, cuidadito Es que la puta tecla Esto es culpa de la tecla Esto es culpa de la tecla Lo mejor es cuando hago así Porque, pues, estoy contra el lado No mames, te va a ganar una mujer No, no lo tomen a mal No, ¿en serio? Vale Aquí el Ramoncito se lo echa Porque es más mexicanote Que los tamales Ay, canijo Vamos a pasarnos del otro lado Del otro lado, de hecho, pendejo Ahí está ¡Oh, no le voy a huipe! Eso, eso ¡Aaah! ¡Woo! Yay ¡Viva México, putos! Y ahora voy a este tipo Que es, no sé Una copia badass de De Let's Sur Pero en King of Fighters Ya de plano Let's Sur Que es muy badass ¡Woo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, relájate, hermano! Ok, ok Vale, vamos bien, vamos bien Y a lo mejor Para ganar el futuro ¡Puta Ramón, wey! Atento, vivo, wey, vivo Como el pinche mexicano que eres, wey Hace como si fueras a Estados Unidos Y te vayas a cruzar por el muro Por el río Bravo, wey Así, pero bonito, que mijo Con ganas ¡Woo! ¡Vale, verga, wey! ¡Vale, verga! ¡Puta, jo! Aquí, Athena, se lo echa ¡Ahora, Athena! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ahí, Athena! ¡Mmm! ¡Mmm, ta! ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso es mi elección! ¡A mí no me engañan! ¡Woo! Athena tiene el poder de la magia ¡Oh! Punto para quien Y ahora viene Rafa ¡Ahí está dejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, mijo! ¿Qué, qué, qué? ¡Woo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Woo! ¡Fuck! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Más otro poco! ¡Ya casi lo matas! ¡Ah! ¡No, ni nada! ¡Uuu! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah, no, match! ¡Oh, you're great! ¡I love my life! ¡Not! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vaya! Ok, y ahora vamos contra los de... ...Strick Fighter ¡Ah, ya! Ok, primero... ...así, como los de... ...no, ahora puse la tienda como segunda. ¡Ah, en México, eh! No, vamos a pelear acá en... ...en lo... ...y ahí está el emperador ahora... ...azteca, águila... ...AMERICA! ¡Águilas! ¿Por qué le ponen esta música a México? ¿X, no? Tal vez no tenía otra música. ¡Uh! ¡Ah, ya! A México le debimos poder trompetas o qué si no. ¡Órale! ¡Uh! ¡Otro! ¡Uh! ¡Ah, casi! ¡Eso! ¿Y este qué? Ok. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Wait, wait, wait! Tranquilo, tranquilo. ¡Fuck! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Chinga! ¡No! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¡Ah! ¡Ese se parece a ti un machete! Ok, ok. ¡Ahora tiene! ¡Tú puedes! ¡Pende! Bueno, siempre inicia mal. ¡Ah, ya es de noche! Bueno, de tarde. Los juegos pixeles super realistas, ¿no? ¡Ay, qué estúpidos! Oye, estoy apretando unas otras teclas que no son. ¡Ah! ¡No mames, Athena! ¡Ah, ya es de noche! ¡Ah, ya es de noche! ¡Prepare Uranus! ¡Órale, pinche, Ramón! ¡No puede ver, wey! ¡Nadris! Ok, um... ¡Aca en corto! A ver, aviéntame a tu hermano. ¡Uno! ¡Qué ingenio! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy apretando teclas al estupido! ¡Bien! ¡Bien, Ramón! ¡Ahí se vio a Mexico! O sea, como gringo mal pronunciado, ¿no? ¡Uh! ¡Wops, wops! ¡Vamos! ¿No puedes perder en tu tierra? ¡Claro que no! ¡Estúpido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wops, wops, wops, wops! ¡Wow! ¡Ale, Loro Carrano y Martina, güey! ¡Mmm! ¡Qué ender! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Where... Where's a salt to you? A big raspberry. ¡Pfff! ¿Qué pedo? A ver, aahm... ¡Ya! Vamos a ponerle dab. Ahí está. ¡Ehm! ¡Continue! No, vamos a hacer esta última. Y hasta que me vuelvan a matar. No, saben que esta última y ya. No. No, ¿qué hice? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y yo no voy a estar remontito, pobrecillo. ¡Wah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Idiota! ¡Mira! Voy a esperar a que él me ataque. ¡Así! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! ¡V***! O sea, y lo peor es que cada vez que... ...de que se mueren, se recuperan... vean, no una vez que ganan se recuperan un ratito de la HP, vean por cierto esto no es México, hay mucha gente rubia ahora el de Little Joe, el de Punch Out no wey, mi madres, mi madres, mi madres vamos, 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 vamos ven, no vas a valer verga ya wey, eso o sea, o sea ay, vamos a contarte machete otra vez verga sobre es wey, ah wow como es eso, bueno, que caso que ya se murió mexicotibet, vio.net, eso no lo entiendo vamos, Athena Athena wow vamos, vamos, vamos que? vale vamos, vamos creo que solamente escuchen mis teclitos wow no, vamos ahhh verga vamos, vamos, otro, otro, otro al menos mataste, vamos, otro, no, vamos a estar eso no uff bueno, ya si quiera jajaja oh, tengo miedo la Bolivar, lo perdón si, ve, ve, nada más creo que volveré a jugar Pokémon no soy muy bueno en King of Fighters así que, x vamos a dejar que se te corra y aprovecho para decirles de que probablemente hago un video ay, carajo, espera hago un video de día de las madres como me sugirió, ahm vos me hay videos en los correos que me llegan ustedes saben, ah, que es para no, ja ay, y pues bueno ese es el punto, ahm, probablemente haga un video especial de esas cosas jugando alguna tontería de mamás y estas cosas así que, bueno un saludo para todas las personas que vean mis videos muchas gracias que ya casi llegamos a los 600 suscriptores les agradezco eso, en verdad y así que, bueno nos veremos la próxima que se me ocurra grabar algo como esto, o quien sabe ah, jajaja esto, o x, no tal vez ya para la próxima sea Pokémon o bueno, quien sabe así que, sí, que nos veremos la próxima y esto ya no es parte así que, adiós